Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Cómo va el arranque de torneo de Juárez, Tijuana y Toluca, los tres clubes descendidos? El torneo Apertura 2022 aún es muy joven, pero nadie debería hacer tanta confianza como para evitar tomar medidas, con tal de no repetir la experiencia de pagar una multa millonaria por el descenso virtual. En el torneo pasado le tocó pagar esa multa a Juárez que pagó 80 millones de pesos. Tijuana pagó 47 millones de pesos y Toluca 33 millones de pesos. ¿Hasta dónde les alcanzará? Ya veremos, pero de entrada dos de esos tres hacen los deberes muy a tiempo. Se destaca que Bravos armó una zona defensiva competitiva sin desembolsar dinero, es decir, a costo cero, y contrató ocho elementos por 10 millones de dólares. Después está Toluca, que fue uno de los que más gastó en el mercado de fichajes que, por cierto, aún no está cerrado. Los Diablos Rojos lograron el intercambio con solos por Brian Angulo y Marcel Ruiz, soltando a Alexis Canelo y Kevin Castañeda. También están Fernando Navarro y Sebastián Saucedo, quienes llegaron libres, el préstamo de Daniel Álvarez. Andrés Mosquera, que costó cerca de 5 millones de dólares, unos 6 millones de dólares por Jean Meneses, 4 millones de dólares por Carlos González y 2.6 millones de dólares por Thiago Volpi. Contrastando con el arranque de Toluca y Bravos, Tijuana aún no gana en el torneo y se encuentra en el fondo de la tabla. Así marchan en este arranque de campaña los tres clubes multados por el descenso del año deportivo concluido en el verano. Por otro lado, el Puebla dio a conocer que el jugador Pablo González Díaz ha regresado a la institución al firmar un contrato por tres años, por lo que reforzará al equipo dirigido por Nicolás Larcamón a partir del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. En Toluca solo jugó dos partidos en el Clausura 2022 y, en total, solo pudo jugar tres partidos en el año que estuvo en el equipo mexiquense. Sin embargo, mando un mensaje de despedida por el tiempo que estuvo en la institución. Quiero agradecer a Toluca por permitirme ser parte de esta institución. Muchas gracias a todos y cada una de las personas con las que me tocó trabajar en este tiempo y a la afición por sus muestras de cariño. Gracias, Toluca. Un mensaje que publicó por medio de sus redes sociales el exjugador de los Diablos Rojos del Toluca. Por último, el Toluca trabajó a puerta cerrada en sus instalaciones de Metepec, donde el cuerpo técnico puso especial énfasis en la posesión de pelota en espacios reducidos. De acuerdo al reporte del equipo, Nacho sigue perfeccionado los recorridos en todas sus líneas y analizando las secuencias para sacarle ventaja al rival. Para este encuentro, Nacho tendrá que hacer un cambio obligatorio en el medio campo, donde no podrá contar con Claudio Baeza, que fue expulsado ante América y deberá pagar un partido de suspensión. Asimismo, hicieron trabajo en la cancha del Estadio Nemesio X, el cual consistió en trabajo táctico e interés cuadra, tras lo cual quedará definido el cuadro titular con el que recibirán a Santos en el infierno hoy a las 17 horas del centro de México. ¡Gracias!